Ay, es que yo la he visto a usted en la radio, en la prensa. ¿Qué fue lo que pasó con su hijo? ¿Qué tal? Porque él sí sabía, mi hijo. Y le dije, no, hijo, lo tengo desaparecido. ¿Qué tal? Se fue a prestar servicio. Déjeme ir para el ejército, que aquí yo quiero vivir una experiencia. Se presentó, se lo llevaron para el ejército. Después que estuve en el ejército, ya andaron para el catatumbo. No, lo tuvieron en unas partes. Dios mío, yo todos los días era rezando el rosario con la camándula, todo el santo día rezando, todo el santo día rezando para que le fuera bien. No, lo tengo. No, lo tengo. No, lo tengo. No, lo tengo. Gracias.